Cariño para ustedes, se las enviamos, que dice así, para ustedes se las complacemos Vamos a complacerles con mucho cariño, un beso y un abrazo para todos y todas Con mucho cariño para todos, ahí está, la siguiente melodía Una noche calurosa, deje pescar a la playa, de aquel pescarito rojo, sonriendo se me escapaba Es que no traía un pelo, tampoco traía carnada, esta es la maldita caña, con el calor se doblaba Con mucho perdi peludo, mi paracol más celoso, pero el novio de la chava, que tiene el bikini rojo Y viste ya no es muy buena, por el rito yo me guiaba, me sacaron del error, con tremenda cachetada Y viste ya no es muy buena, por el rito yo me guiaba, me sacaron del error, con tremenda cachetada A ver todos a pescar, cariño rojo Todo pescadito, me pido en ese motel, y me equivoqué de cuarto, y otro ya me hicieron ver Con mi lente de contacto, para allá nunca regarla, quien me dice que era pescado, que sacó una mantarraya El poli me envió a la mare, a soltar la mantarraya, que en un bongalú de lujo, mi pescado se cenaba Y viste ya no es muy buena, por el rito yo me guiaba, me sacaron del error, con tremenda cachetada Y viste ya no es muy buena, por el rito yo me guiaba, me sacaron del error, con tremenda cachetada Y viste ya no es muy buena, por el rito yo me guiaba, me sacaron del error, con tremenda cachetada